Hair es una de esas películas que como concepto están pésimamente desarrollados y es más vacía de lo que aparenta en una primera instancia, pero que logra engañar a todos, tanto crítica especializada como público casual, en hacerles creer que es algo más especial de lo que realmente es, solo por la premisa, una buena actuación y un buen nivel de producción general. No hay duda de que la producción, tanto en música como fotografía como iluminación, está excelente, e incluso en esas podría quejarme de que la dirección visual tiene una molesta tendencia en enfocar demasiado a la cara de su protagonista, en toda su incómoda gloria, en escenas demasiado largas. Verán, Hair es sobre un perdedor emocional que trata de superar un matrimonio fallido, en una era no especificada, pero que no parece muy lejana de la nuestra. Se desarrolla una nueva inteligencia artificial, capaz de aprender, capaz de mostrar emociones, y lentamente, nuestro protagonista va desarrollando un romance con dicha tecnología. Si bien esto suena interesante, mi queja principal es lo superficial que es cuando se trata de desarrollar este concepto. Esta idea no es algo precisamente nuevo, ya varias series y películas lo han tratado en el pasado y podría argumentar que lo han hecho de una forma superior. En cuanto a Hair, tiene nula exploración del mundo, algo muy necesario debido a las increíbles capacidades de la inteligencia artificial, para algo tan potente y que es capaz de ir aprendiendo en todo momento, incluso al punto de realizar complejas tareas. Es realmente decepcionante que no se nos muestre la perspectiva del mundo general, del gobierno o de la compañía que la hizo. Es decir, ¿de verdad a nadie se le ha ocurrido usar esta tecnología como método de espionaje de la población u otros gobiernos? ¿De verdad esta tecnología ha causado tan poco impacto en el mundo para que éste siga luciendo virtualmente idéntico al nuestro? ¿Y que las dinámicas de la gente no cambien o sea algo común del día a día? Si esta tecnología es tan accesible, esta debería crear un gran impacto en el mundo, a un punto en donde esto luciría más como Blade Runner, que a nuestro mundo. Y si esta tecnología no es tan accesible, nos surge la duda de cómo algo tan potente, específico y delicado, cae en las manos de nuestro protagonista. Creo que si algo como esto fuera accesible incluso solo para millonarios, es más que suficiente para crear un caos en el mundo como lo conocemos. Para mí es bastante aparente que la película resulta más ambiciosa de lo que su exploración estándar le permite. No hay exactamente una discusión sobre Samantha, la voz femenina que encarna a la inteligencia artificial. Realmente es humana como se le pinta. Se podría haber incorporado una historia menor sobre el énfasis en el tipo de programación del software, o el razonamiento detrás de la compañía que le creó. Samantha podrá haber tenido una instancia en donde se cuestiona si no es realmente diferente de un humano, pero no hay nada en la película que me haga cuestionarme que no lo es. Es bastante claro que, al menos en lo que nos muestran, no es diferente a un ser humano. No hay una instancia en donde se nos muestre que, bueno, sigue siendo esencialmente una máquina por muy buena que sea emulando emociones humanas. Resulta en un realismo mágico que no es bienvenido para una historia con sus pretensiones, y esto es algo que la película tenía que aclarar antes de proseguir con todos los eventos mostrados en ella. Sumado a que la exploración de los temas es estándar, también es el hecho de que la historia como romance también es estándar. Estaba aburrido de lo predecible que era la cosa. ¿Nunca hubo algún giro o elemento extra que la diferenciara de otros romances? La historia bien podría quitar el elemento de tecnología de ciencia ficción, y no sería diferente a un romance cliché común y corriente, pero a esto también le puede sumar otros tres problemas, lo cual la vuelven incluso peor que un romance cliché. El primer problema es que la cinta de hecho carece de una fuerza con la que cuenta casi todo romance por default, y es el hecho de que no hay comunicación visual. Por supuesto hablamos de una máquina, ¿cómo iba a existir tal cosa? Y la película no hace un esfuerzo para que exista un reemplazo de este elemento. Una de las razones de por qué un romance o cualquier química de personaje es entrañable es por cómo interactúan físicamente. Razón de por qué los romances por internet no suelen funcionar es precisamente porque este elemento sumamente importante está ausente. Este es sólo uno de los elementos que contribuyeron para no ser engañado y que no diera un carajo por una relación que, en realidad, carece de sustancia. La película termina comunicando todos los sentimientos y emociones con palabras. Dichas palabras también son comunicadas de una forma pretenciosa, ya que el protagonista no puede dejar de estilizar sus palabras en forma de prosa poética como si se tratase de un libro. Nadie habla así en la vida real, es molesto y tampoco es como que esté diciendo algo perspicaz con todas estas palabras de todos modos. Es otra forma bastante pedorra de hacer creer a la gente que la cosa es más rimbombante de lo que realmente es. El segundo problema es que la cosa entera es cringe. Reemplaza esta inteligencia artificial con algo que tenga forma de una almohada waifu, por ejemplo, y la cosa no es muy diferente. Es simplemente tan antinatural y la película carece de la suficiente conciencia sobre esto, que resulta incómodo de ver. El cringe es también atribuido al protagonista, pero ya hablaré del protagonista en unos momentos. El tercer problema es el doble estándar de la relación, y bueno, en parte también es un problema que se relaciona con el protagonista. La película hace todo en su poder de dirección, para que la cosa entera parezca adorable, cuando el protagonista solo puede pensar en sexo. Seguro el sexo es una parte importante de una profunda relación de pareja, realmente es algo sobrevalorado, pero ok, lo entiendo. Pero por amor de Dios, no lleva nada de conocer a esta supuesta mujer. Hay varias escenas que conciernen con el sexo, y es que no hay muchas actividades de pareja fuera de salir y simular sexo. Qué profunda relación la que tienen. Tiene tanta profundidad como un otaku con su muñeca System, o su vagina artificial que habla. Y me repugna que algo tan asqueroso y paralelo directamente con algo que pasa en nuestros tiempos, sea tratado como algo adorable y enternecedor. No lo es. También encuentro raro que Samantha fuera programada para tener una personalidad problemática. Ya saben, con todo lo que conlleva esas discusiones de pareja, uno puede argumentar que esto fue para que la máquina se sintiese más real. O que el punto es que es autónoma, y por ende sus programadores no controlan el tipo de personalidad que pueda desarrollar. Pero esto también lo encuentro como un doble estándar. En un minuto es la waifu perfecta, en el otro es problemática cuando se requiere un drama. También es un sinsentido desde un punto de vista mercantil, porque hace realista a tu waifu cuando sería más efectivo y más rentable crear una personalidad idealizada y servil. Solo imagina los millones de dólares que podrías hacer con algo así. Finalmente, y como ya lo habrán notado, me desagrada bastante el protagonista y el supuesto mensaje de la cinta. No solo por todo el doble estándar que ya mencioné, sino porque fundamentalmente su protagonista encarna varios de los antivalores del mundo moderno, y la cinta le consiente con ello. Casi se siente como si la cinta le hiciera pandering a la misma demografía que encaja con él. Afeminados, hipster, dependientes de la tecnología, débiles emocionales y promiscuos. Y si sumamos las situaciones de la historia, el sujeto no me resulta adorable sino un creep, un fenómeno y un desviado mental, no muy diferente de un loliconero. El sujeto nunca aprende nada realmente, al final te muestran que deberías ir por una flaca real, pero el universo de la cinta hace ver todo esto como si fuese una tragedia y justifica hasta el final su relación con la máquina. Justifica la antinatural relación de un hombre y una máquina, mientras que al mismo tiempo te dice que te consigas a una mujer real. ¿Estás seguro de que conseguirás coño justo después de algo así? ¿No tiene que haber una lección de crecimiento de por medio en lugar de que la película piense como que esto es totalmente normal? ¿Solo porque hay lástima y emociones de por medio? Nuevamente, películas y medios modernos que justifican los más desviados e insanos de los comportamientos y actividades, con argumentos emocionales para apelar al grueso de la masa sin juicio ni autonomía intelectual. Es demasiado idealista y superficial, la película nunca te habla de cambiar hábitos o tu carácter, es simplemente pobrecito perdedor, se enamoró de una máquina, qué dolor, pero eventualmente encontrará el amor, la película. Simplemente está dirigida a adultos que nunca superaron la adolescencia. 3 de 10.